Amanece la ruta En ese sueño yo me veía en ese alto, pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Ese paisaje es tan extraño, se parece a un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso Y en ese sueño yo me veía en ese alto, pero no No era el mismo porque tenía fuego en su interior A medida que aceleramos mis recuerdos, me estremecen Y en un sombro veo proyectado como un fin toda mi vida Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí El paisaje sea tan extraño creo haber estado aquí ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día No hay tristeza, tan solo alegría en mi corazón Ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada Solo alegría, paz y armonía y esa luz que es tan tibia Te prometo que eso no era un sueño, ese alto estaba yo Y ese alto estaba todo rojo, con fuego en su interior Y ese alto estaba bloqueado, ¡謝謝, gracias, gracias,이랑 ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Quién ahora es? ¿Dónde estaré?